¿Y YouTube tenemos nueva reacción? Claro que sí. Bueno, pasó algo muy extraño, que yo siempre, si ustedes me siguen en Instagram, saben que yo comparto mucho meme de Chile, y el otro día compartí un video que no saben lo que me reí, literalmente. A veces pregunto algunas palabras, porque obviamente no sé toda la jerga chilena, pero entonces pongo qué significa esto, qué significa lo otro, y la gente me responde. Y convertí este video. Es un video que me reí tanto, que está Fabricio Copano, y otros más, y me dijeron, ay no, me encanta. Empecé a recibir muchas reacciones del video que subí en Instagram, en mis historias, que me decían, tenés que reaccionar, me fascina, tenés que verlo. De ahí salieron, fue como el semillero de muchos comediantes, humoristas de Chile, que después tuvieron como su renombre. Es como dice, es un clásico, lo tenés que ver, me fascinaba verlos a ellos, y así. Y todo el mundo como que, tenían como un recuerdo muy lindo de el club de la comedia, básicamente. Entonces varias personas me pidieron que reaccione esto, hacerme un stop con un gran hermano. Y vamos a reaccionar, porque es como que mucha, mucha, mucha gente me pidió que reaccione a esto, porque es como un clásico, clásico, clásico chileno. Y bueno, y aquí estamos nosotros, ¿no? Obviamente a veces voy a parar el video, tengan paciencia, porque seguramente, ustedes hacen chistes muy rápidos. Ya que usted habla muy rápido, ya no, pero, y hay palabras que obviamente no voy a entender, y ahí está mi pregunta, y ahí van a estar ustedes para ayudarme para entender. Pero yo soy muy lógica, yo siento como que, para donde vaya la conversación, y tenga, no sé, una palabra que no entiendo, yo meto mucha lógica en los chistes. Así que vamos a ver este que es, el club de la comedia 2013. Quiero que me hablen un poco del club de la comedia, donde lo daban, creo que lo daban por Chilevisión, si mal no recuerdo. Que me dijeron, hacían sketches, que, fabulosos, es el video que yo vi de, no, 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 ¿cómo me reí? Sí, yo pensé que era como un... El motochorro. Siempre tiene que pasar la misma hora que yo, reacción, que grabo videos. Bueno, yo pensé que el video que yo les mostré hace un ratito, de Fabricio Copano, yo pensé que era como un spot publicitario, una publicidad, pero no, básicamente son sketches, y aquí estamos nosotros para verlos. Así que nada, los invito a suscribirse, a comentar, a dejarme información, a seguirme en Instagram, porque ahí subo muchas cosas. Así que nada, cierro la boca y vamos a ver esto urgentemente. Los irrespetuosos. Gracias a todos por el triunfo, porque no solo gané yo, sino que ganamos todos. Ella la ganadora, ella la guardia de Champions. Ahora somos la nueva mayoría. Ella la buena nueva. Ella la Nuevo Testamento. Estamos luchando por un país más justo. Ella la justiciera. Ella la subhermana. Ella la irosmana. Ya, por favor, les pido respeto. Ah, retínense, guardia. No, no, no. Ustedes escucharon. Ahí está. A ver, pará. Me puedo equivocar mucho con los nombres. Perdón ya de antemano. Sergio Freire, ¿no? Es eso. Está mucho más joven, pero para mí es Sergio Freire. La Iron Man alemando. No, no, no. Ay, no. Esto es una joyita, te juro. Ay, Dios. Ella la Jimana. La Jimana. Ella. Ella. El paso. El paso. La presidenta Bachelet, ¿no? Sí, mal no recuerdo. Estoy así de cerca de cumplir un sueño de toda la vida. Llegar a la moneda, pero nos faltó un voto. Si alguien nos hubiera prestado un voto. Pero yo te puse un voto, ala, man. Ven aquí. Llegaste tarde. ¿Degenerado? 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 Pablo y Picasso. ¿Te pasaste? Original. Original, guau. ¿Te gusta? A ver, deja ver. Oye, realmente me encanta, viejo. Me encanta el Picasso. ¿Degenerado? ¿Degenerado? Mucho, bonito. Mucho. Soy Pablo Escolar Gaviñas. Luche, vaya al baño de niñas y me tomo unas fotos. Tipo, estoy amando literalmente el sketch. Porque son, obviamente es como una burla y burla. Y lo ridiculizan a ciertos momentos. Bueno, en este caso a Pablo Escolar, ¿no? Pero De lo que son clásicos Y referencias de Chile ¿No? Claramente Y algo me está sorprendiendo Que hay muchas caras conocidas Al menos que para mí son conocidas No conozco a todos Pero a los jovencitos que estaban Los jovencitos El video dice 2013 ¿Es 2013 o es mucho más viejo? Me dejan porfa esa información Voy a matar a su abuelo, a su madre Al corre camino, cine a Sanferro Batman, Superman, Aguaman Chup, Chupacabra Y escúcheme bien Nadie se mete con Pablo Escolar Gavilla Pablo Escolar ¿Pero qué significa esta nota? Un uno, dos, Pablo, eso está muy mal Está muy mal Yo quiero ver esa profesora Ahí vamos a llamar a la profesora ¿Qué significa eso? Un uno, porque no estudió No hizo la tarea Yo no veo, no, no Yo veo un siete Yo también veo un siete Yo veo hasta un diez Yo debería poner ahí un siete Ah, un siete Sí Claro, de que iba a poner un siete Y me iba a ver estos papelados Ahí está Un Pablo Escolar Pablo Escolar Pablo Escolar Gaviota Pablo Escolar Gaviota Pero no, ahora sí Ahora no lo van a retar en la casa Don Pablo Enmarquenme la ¿Le parece si jugamos al zoo? Juguemos al zoo Sooo Gane No jugamos más ¿Qué es al zoo? Alguien me deja por favor ¿Qué es al zoo? Sooo No, literalmente Es la primera vez que escucho En mi chingadera vida Ya, a ver ¿Qué problema tienes? Ya, lo que pasa Que el otro día llovió Y yo quería que los Tiraran Agua Pero no tiran agua ¿Cachai? Por favor, ¿nos puede ayudar? Sí, ya Ya Tranquilita 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 Yo le arreglo el sapito Eso Eso me dijeron que era un niño El sapito le da agua Sapito, ya anda Buscadme la herramienta Ay, no, 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 no Es tan divertido que miren esto Me puse la piel de gallina Literal Es como que está muy, muy Es una joyita ¿Por qué? Ahí están todos castigados ¿Por qué no me mostraron esto antes? ¿Aló? ¿Aló, mi amor? Oiga, mi amor No sabías nada Lo que me pasó ¿Dónde estás vos? Salí esta noche Tomaste chela con tu amigo Dijiste que llegaba Y temprano Son las Son las 1.30 de la tarde Sí, mi amor Es que lo que pasa Es que con los chiquillos Nos tomamos una cerveza Se me dio vuelta todo Y amanecí en la pieza De encontrar los caceres ¿Vos creís que yo soy hueona? ¿Ah? ¿Tú estás con la otra, cierto? Vente al tiro para casa Si no olviden de tener mi familia Vente al tiro para la casa No me voy a poder Quedar a almorzar ¡Oh! ¡A la verá! ¡Viondi! ¿Cómo se le ocurre? ¿Oye, cómo se le ocurre? ¿Estás sacando la ropa acá En el lugar del trabajo? ¿Cómo se le ocurre? Quiero probarlo con el forma nuevo ¡Qué bonito están! ¡Qué bonito están! ¿Por qué hablan así? ¿Qué bonito están? ¿No? ¿Tiene teta? ¿No? ¿No? ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué, por lo que ustedes la gente nos canta que los pagos tienen teta? Bueno, pero también nos canta que los pagos usan con la ley y yo no uso con la ley Es culpa mía pero fui a la canción a Brasil y ya no obligan ¿Qué? ¿Cómo nos callamos mejor? ¿Cómo nos callamos mejor? ¿Qué te pago? 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 ¡Psh! 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 ¡Jesú! ¿Qué pasó, Kuga? ¡Estoy arrepentido! ¿Qué? ¡Te vendí a los romanos! ¡Oh! ¿Cuánto te pagaron? ¡Cuárenta monedas de oro! ¡Oh! ¡Juga! ¿Son monedas de chocolate? A huevonao 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 Jefe, ¿qué está haciendo jefe? Y a vos que este vos oficia pollito pío No estáis viendo que estoy Pueñito pío Pero jefe existe una forma muy sencilla de hacerlo, tienes que ocupar la función copy y listo Jajaja Jajaja Hace cuantos pero un millón de años no escucho que digan gallina clueca clueca es cuando van a poner los huevitos no? Hace años, años, creo que cuando yo era chico, no escucho esa palabra se pilla diente y a la vuelta me llena su palpa te creí lloro, no es el terrible pollo Tremendo pollo Pueñito pío Pueñito pío Pueñito pío No me caí No importa, me eres José Auxilio, auxilio me cansa señora ayúdenme por favor ¿Dónde es el incendio? ¿A quién le dice mi hija? ¿Me pueden ayudar? No, no la podemos ayudar ¿Por qué? Porque nosotros no somos bomberos Nosotros somos Bomberos Ah, sí many 우와 Ay, no no, 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 no se fueron, no no, no no. Se fueron, se fueron no no. Ay, mí pusieron todo colorado. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, no, qué rico digo. Ay, dios. Esa señora es mi heroína. Pero me calmo, me calmo No, es que estuvo muy bueno eso Estuvo muy bueno Ay, qué rico, digo Tu mamá me contó De que te encontró el libro del Kama Sutra Es Kauinera, mi mamá, es súper Kauinera Porque yo no tengo ningún libro del Kama Sutra Yo todas las posiciones, papá, me las aprendí solita Tu mamá, ¿qué es Kauinera? No hay caso de esta mujer ¿Kauinera sería como mentirosa? Supongo que es mentiroso, ¿no? Mamá Kauinera, mentirosa ¿No? Supongo Marijosé, no me voy a creer Soñé anoche contigo ¿Sabes qué? No, guatón, tus sueños son súper ordinarios No, pero no es nada ordinario, no es nada sexual, de verdad A ver Éramos dos niños chicos Estábamos como en el kinder, en el colegio Y estábamos haciendo una prueba, ¿cachai? Tenía una bolsa llena de goma Y entonces estábamos adelante y no te borraba ninguna Entonces ahí tiene que estar mal Entonces empieza a chuparte la goma Para poder ahondar Para borrar la pared Ay no, pero Te juro Bueno, la gente No sé, no sé usted No sé cuántos años tendrán ustedes Pero En mi época Mi época, me siento un viejo Cuando yo iba al colegio Se hacía eso, se chupaba la goma Para borrar No, pero No, pero A ver, a ver Para Hablando Parece que no puedo Sentir No, pero es posta Es verdad Es verdad eso Antes se chupaba la goma Para Porque no salía No se borraba Y bueno Tenía que chupar la goma Ay Dios, qué vergüenza ¿Cómo lo entendí? ¿Cómo lo entendí? ¿La juega? ¿Es tonta? ¿Te falla algo en la cabeza? ¿Ah? ¿Te falla algo acá? ¿Acá? ¿Acá te falla? Ahí te falla Ahí te falla ¿No? Ey, 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 ey Yo soy caro Y estoy contra la violencia en el porleo Así que no la doy nada ¿Qué te venía de meter vos? ¿Qué te venía de meter vos? Ay no Ah No, 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 no Eso Eso una vez me pasó a mí Literalmente Literalmente me pasó a mí eso Una vez Tratando de defender a una chica Y terminaron los dos contra mí Literal Yo dije de ahí Chao No me meto más Que sea lo que Dios quiera Que llame a la policía Yo no me meto más No Ay, qué Ay, no, 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 no Es verdad Yo era el chico ese que tan te Ay Dios Mate Papá Que tu mamá me contó De que ahora te gustan las mujeres ¿Qué es caguinera? Mi mamá es súper caguinera Porque a mí no me gustan las mujeres Me gustan los travestis Y es muy distinto Tu mamá es caguinera No, no, no Tu mamá es una caguinera Es una fabuladora Es una mentirosa Cizañera Inventan cosas A mí no me gustan las mujeres A mí no me gustan las mujeres A mí me gustan los travestis Ay Dios No, no, no Te juro y me va a dar un infarto Me iría a cagar de la risa Ay Dios ¿Más cuándo? La cifra de Nava Bien, tú no ha ganado Soy genial Sí, yo soy genial Ya, idea de reality Yo creo que ¿Por qué voy a decir? ¿Tú no soy de Argentina? Ah, sí No, no cachas No, no cachas No, voy a dar aquí Al mejor Alvaro Guatero No, no Sí, el primer chico reality De asesor Alvaro Guatero ¡No, pero qué buena! Alvaro Guatero Reportándose Muy bien Ya, idea de reality A mí se mojó una Que podría encerrar a una persona En una especie de palacio Para que encontraran el amor Como en los cuentos de hadas Una princesa Fome, fome, fome Fome, fome Sería bueno jefe Si es que le pasamos armas A cada concursante Así se disparan entre ellos Además La colocación de minas antipersonales En lugares específicos Para que ¡Pum! Los participantes mueran Uno a uno Y la guinda de la torta Señor Será que la princesa Tendrá una dinamita Puesta en sus partes nobles Así será imposible Que la desfloren A menos de que el matrimonio Sea un hecho ¡Guau! Y esa sería una idea Y a la princesa Le ponemos en su pecho Una enfermedad de minería ¡Explosiva! ¡Y! ¡Mira! 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 Permiso para disparar Permiso Concedido Concedido ¡Mira! 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 Ay no Te juro que Este 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 Yo se lo voy a mostrar A mis amigos Se los prometo Por ahí Les grabó La una Cámara oculta No, no, no Porque está muy bueno Vos callate Salamele Bueno Sos argentina Le Tienen que marirse Cuando se esparen Magnético Mati Es que estoy muy indignado ¿Por qué? Porque tu mamá me contó De que perdiste la virginidad En el sofá Con un muchacho Mi mamá que es caguinera Es súper caguinera papá Porque no perdí la virginidad En un sofá La perdí en un motel Y con dos muchachos Que se informen De hablar Tú la mamá que es caguinera Maldita sea Me cae bien esta Esta me cae bien Esta no es la chica o ellos ¿No? Ay, usted es Andrés El celoso Sí, ese El político Sí Estoy haciendo campañas Puerta a puerta Para dar a conocer Los principales puntos De nuestro futuro gobierno Ay, me interesa Porque me gusta Usted a mí Ah, muy bien Qué bueno Básicamente son Cinco mil beneficios Para todos los ciudadanos ¿Cinco mil? Cinco mil beneficios ¿Qué haces con este semental? Mi amor Hola, buenas tardes ¿Qué, qué, 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 qué ¿Quién es? Es un político Que está emocionando Su candidatura Soy Andrés André Y ando pidiéndole el voto A su señora El voto ¿El voto? ¿Ele mujer, escuchaste? El voto de mi mujer es mío 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 El puro marackeando Es puro marackeando Usted se va al que oscuro Uy, Pablo, las colas Eluche, vaya al baño de niñas Y me tomo unas fotos Ay, no ¿Cómo se llama aquí? Gracias Don Pablo Que hemos hablado de armar grupos en el colegio A inspectoría inmediatamente Vaya y le ponen un chinche en la silla La voy a anotar en mi libretica esa, ¿eh? Tienes los días contados Tienes los días contados ¿Me tira el dedo? Aquí mando yo Aquí mando Yo creo que nos cagaron con el chihuahua que compramos en la feria Yo también ¿Sabes qué? No compren animales Adopten uno Que hay mucho La guatona Candy ¿Qué pasa, gorda lechona? ¿Qué pasa, gorda lechona? Estoy triste, perro Gorda lechona, hermano Porque Cruella de Bill Se encuestró a Clive ¿Quién es Cruella de Bill? La famosa coleccionista de piel es borracha Estoy tan triste ¿Y por qué no me dijiste que eres mi mejor amigo? Pensé que... ¿Qué tal yo? Che, me pueden decir... La... La gorda huetona No, la huetona Candy El actor El comediante Porque no lo conozco Va, al menos creo que no lo conozco Pues no, no, no No lo reconozco ¿Me pueden decir el nombre? Porfa Es muy bueno Es muy bueno Me hice fan de estos scripts ¡Cállate, gorda! ¡Y vayamos a tu rescate! ¡Sí, vayamos a tu rescate! ¡Cállate, gorda! ¡Es por allá! ¡Es por allá! Che, son muy buenos, eh ¡Es por ahí! ¡Es por ahí! ¡Oh, es la guadona asesina! ¡Ay, qué queridí! ¡Venimos a rescatar a Kim! ¡Y ahora traje a Terry! ¡Qué terrible, doy karateka! ¡Y yo! ¡Ay, es demasiado raro, bebé! ¿Por qué? ¡Hijo de estúpida! ¡Te devoraste tres capítulos! ¡Vení a rescatarme! ¡Gorda lechona! ¡Ahora soy un pullover! ¡Te decís que me fue tan calentito! ¡Qué rico! ¿Qué es eso? ¡Move el culito! ¡Move el culito! ¡Movelo! ¡La guatona Candy! ¡La guatona Candy! Había montones de plantitas muertitas Ya no están Se fueron al cielo Entonces yo quiero plantar Arbustito, arbolito No va a poder ser ¿Por qué? ¿Usted no es jardinero acaso? O sea, sí Nosotros somos ¡JARDINEROS! Ya vuelvo ya! ¡Qué tanto! ¡Oh no! ¡No! ¿Terminó? No me jodan ¡Ay sí! ¡Chinga su madre! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ay no puede ser que haya terminado! Fue muy corto Ah no, 22 minutos Como pasa el tiempo cuando uno se entretiene, ¿no? Ay no, es un montón de videos Bueno Me quedé fascinado Para, voy a ver si hay más videos Supongo que sí Este es parte 1, capítulo 5 Sí, hay montón No, 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 no Bueno, vamos, obviamente ¿Seguimos reaccionando o no seguimos reaccionando A los sketches del Club de la Comedia? La verdad que esto es impresionante Es una locura Obviamente me pueden dejar Si no tienen un capítulo en específico Que quieren que reaccione Me van a dejar Guachito culiado Esa es la palabra clave Para Seguir reaccionando Cualquier capítulo Y si tienen un capítulo en específico Se van a mi Instagram Y me lo mandan por Instagram, ¿vale? Así que No pongan Seguimos reaccionando Seguimos reaccionando Pongan guachito culiado Esa es palabra clave Para que yo sepa Que quieren que reaccione Más del Club de la Comedia Bueno, obviamente Me deja un guachito culiado En los comentarios Se suscriben Y si no se saben Cómo suscribirse Le piden al nieto Al tío La tía La polola polola Que se suscriban a mi canal Porque hay mucha gente Que no está suscrita Los leo en los comentarios Por las palabras Que no pude reconocer Pero saqué una lógica Igual Síganme en Instagram Vamos a estar siendo En vivos En Instagram Y ¿Algo más le iba a decir? Ah Palabra clave Guachito culiado Los quiero mucho Y nos vemos En un próximo video Adiós